muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias de animes películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado el día de hoy traemos varias noticias que a muchos probablemente nos gusten así que dejen su like y suscríbase es totalmente gratis y no siendo más comenzamos en primer lugar el anime arte de keiyo kubo confirmó en su cuenta oficial de twitter que la producción de todos sus episodios ya está completa lo que quiere decir que este anime no presentará ningún retraso recordemos que el anime fue lanzado el 4 de abril y tendrá 12 episodios la historia inicia en la ciudad de firence a principios del siglo 16 donde inicia el renacimiento y el arte inicia a ganar lugar en la historia y en un pequeño pueblo inicia la aventura de una chica llamada arte la cual quiere ser artista pero para ser de familia noble es algo imposible pues esta profesión es ejercida solo por hombres y la mujer es discriminada así que a pesar de todo arte siempre se mantendrá con una actitud positiva otra buena noticia el anime yester de wo utade de keitune también ha finalizado según la cuenta oficial de twitter del diseñador de personajes unichiro taniguchi el anime está finalizado desde el año pasado por lo que no tendrá que ser suspendido este anime también estrenado el 4 de abril contará con dos episodios y seis más por vía streaming luego de la universidad rojo y osumi un chico con poca ambición acepta un trabajo en una tienda de convivencia todo sin problema hasta que se encuentra con su ex y compañera de clase haruno kata y su cuervo mascota a pesar de la situación que enfrenta japón y la industria del anime la última temporada del anime de hajime isayama shingeki no kyojin sigue firme con su fecha de estreno prevista para el otoño de este año el manga de koyoharu gotouge kimetsu no yaiba llegará a su final con el capítulo número 205 recordemos que el manga fue iniciado en febrero de 2016 en la revista wiki shonen jump de la editorial sueisha esto inspiró a la creación de un anime estrenado en 2019 con 26 episodios producida por estudios ufo table adicionalmente fue confirmada la película kimetsu no yaiba mugen resha gen donde será adaptado el arco del tren infinito la cual saldrá este 16 de octubre que alegría por favor y finalizamos con otra buena noticia pues el anime orega iru de wataru watari el cual iba a ser estrenado en el mes de abril fue suspendido pero ahora se confirmó que éste será lanzado en el mes de julio el estudio de animación es el estudio philip esta comedia gira en torno a un estudiante del instituto llamado hachiman hakigaya que ve de forma errónea el mundo por lo que no tiene amigos ni novia ni mucho menos ambiciones un profesor decide ponerlo en el club de voluntariado donde también está la chica más guapa del instituto yukinoshita que pasará y bueno esto es todo por hoy que tal bastantes buenas noticias no lo creen así que dejen su like y suscribanse activen la campanita con eso veo el apoyo que dan al canal síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestra actividad así que arigatou gozaimasu y sayonara